El presidente electo de la Asociación de Hoteles de Cancún, Puerto Morelos e Isla Mujeres, Jesús Almaguer, afirmó que el destino mantendrá ocupaciones de hasta el 70% debido a la inercia turística que dejó diciembre. Por ello, en los primeros cuatro meses del año se estima un buen panorama en opaciones y reservaciones, aunque dijo en claro que es importante promocionar los destinos del Caribe mexicano. Con ocupaciones y reservas con un panorama promisorio, pero no hay que quitar el dedo del renglón. Se están abriendo nuevos destinos y tenemos que seguir manteniéndonos en la mente del consumidor. Tenemos que activar como nunca la promoción del destino. Yo creo que vamos a andar en los 70, 75. Con respecto al alza de contagios que se ha estado registrando en el destino, mencionó que los hoteleros han estado siguiendo las recomendaciones y todos los protocolos de seguridad e higiene, esto con la finalidad de evitar más contagios. Por ello, constantemente realizan pruebas de COVID-19 a sus colaboradores, así que hasta el momento no hay riesgo de cerrar nuevamente los centros de hospedaje. Se están siguiendo los protocolos y obviamente los empleados, en algunos casos que no son muchos, lo que se hace es seguir el protocolo, pedirles que guarden la cuarentena y nada más. Se están haciendo pruebas frecuentes en los hoteles a los empleados, en absoluto. Todos los hoteleros y hasta donde sabemos los afiliados a la asociación de hoteles están realizando pruebas continuas, precisamente con el fin de eso, de cuidar la integridad de los empleados y de nuestros huéspedes. Los centros de hospedaje no se han visto afectados en su operatividad por falta de personal, ya que los gerentes han tomado diversas medidas para suplir a los trabajadores en las diversas áreas que hagan falta, así que esta situación no ha sido impedimento para continuar atendiendo a los visitantes. Con imágenes de Manuel Sevilla, informó para Notivision Celia Fernández.